Esta vez está muy bien, que recuerda que vea las necesidades que tienen los centros de salud, los hospitales, porque hay bastantes necesidades. Estamos repotenciando la infraestructura sanitaria, verificando que existan los medicamentos e insumos necesarios, que las áreas de atención estén funcionando adecuadamente. Vamos a escuchar a los profesionales de la salud, pero sobre todo a los pacientes.